¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Inmediato! ¡Vamos! ¡Jo bellas! ¡Vamos! ¡Didnate! ¡Gracias! 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 ¿Qué cobra? Andalo para acá, Tolín. Andalo. ¡Vamos! 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 ¡Solo! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Solo! 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 ¡Vamos, Lupi! ¡Vamos, Lupi! ¡Vamos, Lupi! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Miramos! ¡Bien! 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 Dale Toni, dale Toni, bolero, ven para el espacio, dale, 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 recupera tanto las ganas. Ahora sí, ahora sí, venieron todos, dale. Cerradito Paolo, cerradito. Sí, pero si fue, si me tomé de entregarse a todos. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 2-0 Dale, dale, dale Acomoda la marca ahí Sebastián, dale ¡Gracias! 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 ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Para! ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 ¡No mando arriba si es pere! ¡No mando arriba porque pere! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Felido en elrenched atorado! ¡No vale! ¡Gracias! ¡Agacalo! ¡Andá Agustín! ¡Andá Agustín! ¡Andá! ¡Andá! ¡Abre! ¡Lunque! ¡S Cybero! ¡Abre! ¡Vamos! 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 ¡Conejo para peinar! ¡Conejo! ¡Míralo el cuerpo! ¡Vamos! ¡Vame, mole! ¡Vale! ¡Vamos, Beto, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a defender esa pelota! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a defender esa pelota! ¡Dale! ¡Vamos a defender la pelota! ¡Saleme! ¡Saleme! ¡Vamos, vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 Si no tiene nada, si no tiene nada. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!